Música 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 Tanto de la música y de la radio que se seca un poquito, carregito con un fino le pones a la carne que se pone a bailar ese pasito veradito, veradito veradito como ¿é? carregito veradito, veradito, veradito moviendo la cintura y compas este pasito que vive veradito, veradito, veradito veradito como ¿é? veradito, veradito, veradito moviendo la vera No te quedo así No te aguanto a los golpes, pero es duro en serio Cuando se provocó Fue vento De la mitad, de la mitad, de la mitad De la mitad, de la mitad, de la mitad Vuelve tu la estruya, compétense el pasito De la mitad, de la mitad, de la mitad De la mitad, como baile crejito De la mitad, de la mitad, de la mitad En toda la escritura de gente parte de pasión A ver, ¿dónde están los pedrejitos? ¡Hornando a Chucho! ¡Hornando a Chucho! ¡Hornando a Chucho!